Tenemos el segundo paso para el éxito, este live vamos a hablar sobre esas afirmaciones que debemos hacer para tener éxito. ¿Qué vamos a hablar hoy o cuál es el tema específico? Es que estamos activando nuestra riqueza. Este es el segundo paso y para tener el éxito vamos a transferir el problema a nuestra inteligencia divina. Dentro de nosotros está esa inteligencia alojada en nuestro subconsciente. Así que si tú al repetir yo soy millonario y no te conviertes en millonario, es porque no tienes esa imagen mental consciente de la prosperidad. Así que si tú formas en tu imaginación una idea clara de abundancia, progreso, para eso es este live. Entonces el segundo paso para el éxito es transferir el problema a la inteligencia divina. ¿Cómo vamos a transferir el problema a la inteligencia divina? Activando tu fuente de riqueza. ¿Y cuál es esa fuente de riqueza? Para tener una abundancia, una riqueza, somos libres. Nosotros estamos aquí para ser libres de todas las deudas, de todos los problemas, de todas las angustias, de todas las cosas que hay en este mundo. Estamos, mi valquiriano está, usted puede tener todo el dinero necesario. Todo el dinero necesario para que usted sea próspero y tenga una vida próspera. Es importante que compartan el live, la verdad, aquí se van a dar unas clases especiales para la riqueza y el éxito que tal vez usted, aunque las conozca, no las tiene en cuenta. Entonces, para nosotros tener una vida dichosa, expandida, tenemos una inteligencia divina. Y esa inteligencia divina que es nuestra mente nunca está corta, ¿sí? Ella siempre tiene ideas. Hay mucha prosperidad dentro de ellas. Hay una infinidad de... no, el arrojo. Hay una infinidad o una infinita cantidad de ideas listas a surgir en tu mente. Y ellas aparecen como si fuera el banco. ¿Cómo transferimos un problema a la inteligencia divina? En nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, que no es la inteligencia divina, hay serie de herramientas. Demasiadas herramientas que hay para que tú entiendas y lo tengas claro. Que tú viniste aquí para ser rico. Que tú viniste a este plano para tener una vida abundante, radiante, libre. Tú viniste aquí a este plano a ser feliz. Tú viniste a este plano a expandirte, a tener una vida dichosa en todos los ámbitos de tu vida. En el ámbito del amor, en el ámbito profesional, en el ámbito mental, en el ámbito espiritual. Y tu inteligencia divina es ese banco. Ayer hablábamos de que no giraras cheques sin fondos. ¿Sí? ¿Qué es girar un cheque sin fondos para los que no vieron el like? Hola, hola, ¿cómo están? Es cuando nosotros estamos diciendo, para mí no hay, yo soy pobre. Cuando estamos diciendo, tengo miedo al pago de mis deudas. Entonces, yo hoy les estoy diciendo que tu inteligencia divina es ese banco maravilloso que te puede decir y te puede generar las ideas para que tú seas rico, para que tú seas próspero, para que tú seas millonario. ¿Sí? Y esas ideas surgen en tu mente como si fuera una billetera llena, llena, llena de billetes. ¿Sí? Es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable si tú tienes la información adecuada en esa inteligencia divina. Y la información adecuada es de que si eres próspero, de que no solamente se generan ideas adecuadas, sino que tú las debes ejecutar para que el éxito llegue a tu vida. Así que hoy te invito a que elimines todo el bloqueo, todo tipo de bloqueo hacia la prosperidad. No te debes preocupar, no debes preocuparte si alguien gana dinero en forma deshonesta. Ese es su problema. Tú no debes preocuparte para nada. Tú debes estar tranquilo, confiado, seguro. Si alguien gana ese dinero en su proceso, tú debes trabajar en tu proceso económico, en tu proceso de vida. Así que no juzgues, no critiques, no te concentres en otros. Concéntrate en ti. Es importante, quieres tener éxito, quieres tener dinero, quieres tener abundancia, quieres ser próspero, quieres ser rico. Transfiérele todos tus problemas a tu fuente de riqueza, ¿cierto? Transfiérele eso para que él empiece a crear cosas diferentes. Elimina el bloqueo hacia la prosperidad. Así que la envidia, el anhelo a lo que otros tienen, ¿sí? Eso es decirle a tu inteligencia divina que tú dudas de que puedas ser rico, próspero y millonario. El dinero es un símbolo de intercambio, ¿cierto? Si ustedes se van a años atrás, el dinero lo usaban, pues cambiaban, hacían canjes de cosas. No existía de pronto el dinero, pero había sal y a través de la sal se pagaban ciertas cosas, a través del oro se pagaban ciertas otras cosas, ¿cierto? Existía el Turek y las personas ricas eran las que tenían más ovejas, ¿sí? ¿No se acuerdan? Las personas que tenían muchísimo dinero eran las que eran prósperas, eran las que tenían más ovejas. Ahorita, ¿será que tú debes tener muchas ovejas para ser próspero? Yo pienso que nosotros tenemos una inteligencia divina y esa inteligencia hace que nosotros podamos ser prósperos, que nosotros podamos tener ideas creativas, que nosotros podamos hacer, hacer, hacer y solo nos toque ejecutarlas, ¿cierto? Nosotros estamos esperando siempre que la ley de atracción nos llegue y nos traiga algo mágico. Entonces, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Nunca eres millonario, ¿cierto? Pero si tú crees y creas una imagen especial de ser millonario, quiero hacerlos conscientes a todos ustedes de que todos podemos ser ricos. Por medio de TikTok, por medio de Instagram, por medio de muchas herramientas, pero todas van a salir de tu mente divina y esas ideas van a salir de tu mente divina. Te voy a dar el segundo paso hoy para obtener el éxito y la riqueza. Así que toma nota y sé consciente de esto que le estoy dando el día de hoy. El único y más valioso recurso que tú, que tú mi valquiriano, que tú mi valquiriana tienes, es de manera mental, espiritual, emocional, es el conocimiento profundo de tu inteligencia. ¿Sí? De tu inteligencia divina. Esto es una ley mental. Las leyes no fallan, fallan los humanos. Nosotros somos los que fallamos, así que es importante que estén ahí. Si tú quieres, tú estás convencido espiritualmente de que el dinero circula libremente en tu vida y esto te va a dar suficiente para eso. Y para eso hay que tener claro. ¿Qué pensabas tú de chiquito? A ver, digan, respóndame. ¿Qué era lo que ustedes escuchaban sobre el dinero de pequeños? ¿Qué era eso que ustedes escuchaban? Si tú piensas que el dinero es malo, el dinero es la raíz de todos los males y estás esperando ser millonario, ¿qué le estás diciendo al universo? ¿Qué le estás diciendo a tu inteligencia divina? ¿Que eres abundante? ¿Sí? Si tú estás pensando que el dinero es malo, ¿tú estarás siendo abundante? ¿Le estás diciendo a tu inteligencia divina que tú eres abundante? ¿Tú crees que tu inteligencia divina estará activa? Si tú todo el tiempo estás diciendo que eres pobre, que el dinero es malo, así que empieza a evaluar las creencias de tu niñez. Mira, no hay plata para la comida, que el dinero soluciona todo. Entonces, te voy a dar una técnica sencilla para multiplicar el dinero. Así que mi Valkiriano y mi Valkiriano, es el momento de escribir esta manera. ¿Sí? Apórtale a tu inteligencia divina una creencia diferente. Apórtale a tu inteligencia divina una creencia diferente. Yo les quiero decir algo, ¿no? Cuando nosotros atesoramos el dinero, ¿sí? Es, significa que tú estás enfermo, tu inteligencia divina no está teniendo, creyendo en el flujo continuo del dinero. El dinero es como el mal, el se va y vuelve. Pero si tú lo sueltas con dificultad, no va a volver. Pero tú tienes una, es que tú eres rico, tú eres próspero, tú eres abundante. Y ese se cuenta el merecimiento, ¿no? A nosotros Luis Gey nos decía siempre y nos ha dicho siempre que tú lo mereces todo. Pero ¿será que Luis Gey nos abrió la mente y nos dijo a nosotros que nosotros tenemos la inteligencia divina y que si activamos, hola, hola, si activamos esa inteligencia divina, vamos a ser ricos, vamos a ser prósperos? A nosotros nos han dicho, usted lo merece, usted se lo merece, 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 se lo merece. Y active la ley de la atracción, ¿cierto? Entonces activemos la ley de la atracción, yo soy millonario, yo soy millonario, yo soy millonario y todos los días crecen mis ventas. Y todos los días crecen mis angustias económicas. ¿Tú crees que esa ley de atracción está funcionando en ti? No. Por eso son estos tres pasos. El de ayer era no girar cheques sin fondos, es decir, no dudar nunca, o no estar dudando de que para ti hay prosperidad. Y la segunda es que tú transfieras esos miedos a tu inteligencia divina. ¿Por qué? Porque debes reprogramar esa inteligencia divina para que llegue a ti el dinero. La plata está hecha, solo hay que ganarse. Eso escuchas siempre, ¿cierto? Bueno, hoy te quiero contar y te quiero decir que muchas veces esas cosas que nos dicen tienen que ver con una inteligencia divina enferma. Si tú tienes diabetes, tú debes ir al médico, hacer un tratamiento para poder sanar ese tema de la sangre y que el flujo continuo de tu sangre sea sano, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros somos pobres, cuando nosotros no tenemos y estamos llenos de deuda. Se lo digo yo, que yo quebré en el 2016, y yo no sabía esto hasta que empecé a trabajar estos tres pasos para el éxito. Empecé a trabajar en inteligencia divina, empecé a crear una inteligencia diferente, empecé a sanar mi inteligencia divina. ¿Y cómo sanas tú mi inteligencia divina? Borrando estas creencias que tienen ustedes dentro del dinero que tienen y reprogramando. Y para reprogramar hay algo que hemos escuchado mil veces, las afirmaciones. Así que te voy a dar esta técnica sencilla para multiplicar el dinero alquiliano y aportar la inteligencia divina, a tu inteligencia divina, una creencia diferente. Así que quiero que contesten y respondan aquí las afirmaciones que les voy a decir. Me gusta el dinero, lo utilizo sabio y constructivamente y adecuadamente. No me nota, esto es fuerte, esto es poderoso, esto sí funciona. Si lo haces, funciona. Entonces, me gusta el dinero, lo utilizo sabiamente, constructivamente y adecuadamente. Escríbelo, escríbelo, déjalo en los comentarios, escríbelo allí. Me gusta el dinero, lo utilizo sabiamente, constructiva y adecuadamente. Así es, me gusta el dinero, lo utilizo sabiamente, constructivamente y adecuadamente. ¿Qué estás diciéndole ahí al universo? Que te gusta el dinero, que lo estás dispuesto a recibirlo. Le estás diciendo a tu inteligencia divina y al universo. Porque lo más importante es que tú creas, tú lo sientas, te sientas merecedor del dinero. Te doy una técnica. Me gusta el dinero, lo utilizo sabiamente. Quiere decir que haces presupuestos, que tienes tus presupuestos, que tienes claro que lo que recibes, cómo lo inviertes. Por eso dicen, lo uso sabia y constructivamente y adecuadamente. Es decir, no gasto más de lo que tengo y le estoy diciendo al universo, yo puedo recibir más cantidad de dinero porque soy sabio. Lo que recibo, lo construyo y lo uso adecuadamente. Y eso no tiene problema con tu mente, lo va a tener claro. Para eso es nuestra inteligencia divina. El segundo, el dinero circula constantemente en mi vida. ¿Qué quiere decir? Que de cualquier manera llega el dinero a tu vida. ¿Sí? Lo gasto con alegría. No te duele la generosidad. Hay que ser generosos, hay que ayudar. ¿Sí? Y regresa a mí multiplicado. ¿Por qué? Porque lo estás gastando con alegría y como el mar, ¿sí? Se va el dinero, pero regresa. Y regresa más abundante. ¿No han visto las olas del mar? Ellas llegan con fuerza, ¿cierto? Por eso va a llegar mi llorificado. Entonces, el dinero circula constantemente en mi vida, lo gasto con alegría y regresa a mí multiplicado. ¿A qué me refiero? Si tú tienes dinero, ¿sí? Tú ya sabes usar el dinero. Y en tu vida circula el dinero. ¿Por qué no podemos gastarlo sabiamente? Sabiamente, ¿qué es? Invierte. Ahorra. Ayuda. ¿Sí? Pero no te autoayudes. Ayuda a otros para que el dinero se regrese millonificado. El dinero llega a mí en torrencial abundante. El dinero llega a mí en torrencial abundante. ¿Qué quiere decir? Que a mí me llega por montones, por todos los lados. Porque hago live en TikTok, porque hago live en Instagram, porque tengo casa trana, porque tengo un esposo que me mantiene, porque vendo productos, porque me llega, porque me lo regalan. Nada más el hecho de que alguien te invite a un almuerzo es que tú eres muy bendecido, que tú eres muy próspero. Pero no, a nosotros nos invitan a un almuerzo, nosotros, ay, tenemos que ir a almorzar, qué pereza. Nosotros no somos agradecidos. Entonces, si queremos ser agradecidos y queremos que el dinero llegue a nosotros, torrencial abundante, debemos agradecer, debemos valorar esas cosas. Aquí te llegan con un regalo y tú dices, ay, tengo cinco. ¿Es agradecido? Pero, tu inteligencia divina que te está diciendo, estoy enfermo, ¿cierto? Entonces, activemos eso, ese potencial. Uso el dinero solamente para el bien. Uso el dinero solamente para el bien. Y estoy satisfecho por mi bienestar y riqueza de mi mente divina. El dinero solamente, lo uso solamente para el bien. Sí, claro. ¿Por qué uso el dinero solamente para el bien? Porque yo no voy a usar el dinero que me gano con mi inteligencia divina para ir a matar a alguien. O para hacerle daño a alguien. O para hacerle brujería a alguien. Yo uso el dinero para invertirlo o para ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Sí? Hago el bien con el dinero. Entonces, uso el dinero solamente para el bien. Y estoy satisfecho por mi bienestar y riqueza de mi mente divina. ¿Qué quiere decir que hago con el dinero? Pues estudio, pues ayudo, apoyo, pues soy feliz, viajo, reinvierto. ¿Sí? Entonces, uso el dinero solamente para el bien. Y estoy satisfecho por mi bienestar y riqueza de mi mente divina. ¿Qué pasa cuando nosotros escribimos nuestras afirmaciones? Cuando nosotros escribimos nuestras afirmaciones, estamos diciéndole a nuestra mente divina. Yo borro esa creencia que tenía en el pasado. Y en mi inteligencia divina, en mi sapienza, en mi inteligencia amorosa y afectiva, estoy guardando, estoy cambiando esta creencia. El dinero llega a mí en torrencial abundante. Y les aseguro que sí. Les aseguro que sí porque a veces nosotros pensamos y empezamos a dudar de que nosotros no somos ricos, no somos exitosos. Mi valquiriano, mi valquiriana, nosotros de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, nosotros todos somos prósperos. Nosotros vivimos así, no a sufrir, a ser prósperos en el amor, a ser prósperos en todos los ámbitos. Se lo digo yo, yo soy casada hace 25 años y me siento feliz. El dinero llega a mí en torrencial abundante. El cuarto, uso el dinero solamente para el bien. ¿Por qué para el bien? Obviamente tú usas el dinero solamente para el bien porque no puedes hacer con el dinero, con tu inteligencia, con tu inteligencia divina, toda esa riqueza que te ha llegado, no lo debes usar para el mal porque está atrofiando una ley mental. Y estoy satisfecha por mi bienestar y riqueza en mi mente divina. Estas afirmaciones son fuertes, son poderosas y hay que repetirlas. Y hay que borrar esas memorias de dolor que están grabadas en tu mente divina. Sanar esas creencias, ¿cierto? Y bueno, el tercer paso, el tercer paso es mañana. Así que los espero mañana en nuestro live. Si te gustó el live, compártelo, compártelo. Sigue en todas nuestras redes sociales. Mañana tenemos un live fuerte, poderoso. Así que los espero mañana. Sigan en mi red.